El detalle de prueba que no la voy a repetir porque el doctor Igualdi ha sido muy detallista en todas las pruebas que tiene, mejor dicho las evidencias, informes, actas, testimoniales que se han tomado en la fiscalía y demás, todo eso entiendo que es mérito suficiente para tener por formulado los cargos contra el señor Marcos Tola, DNI número 94.184.090 por el hecho que habría sucedido el 4 de junio del 2017 en horas de la noche y la madrugada del 5 de junio del 2017, no más allá de las 11 horas, en la cual mediante violencia había procedido a dar muerte a su pareja y luego a ocultar el cadáver de la misma, por lo tanto no ha sido encontrado el mismo. Este hecho, con las demás circunstancias que fueron procesadas por la querella, tiene lógico en cuadre en el artículo 80, inciso 1 e inciso 11 del Código Penal por ser la señora Silvia Vázquez Col, que conforme dijeron la pareja del señor Marcos Tola y en el marco de un contexto de violencia de género, que es lo que contempla el inciso 11 del artículo 80 de femicidio. Respecto de la medida cautelar pedida por la querella, voy a adelantar que no voy a saludar a esa medida cautelar porque entiendo que no se dan el cumplimiento de todos los requisitos para disponer la provisión preventiva del señor Tola. En primer lugar, porque personalmente esto es lo que digo, hace un año que estoy proveyendo una serie de medidas, en esas medidas que se han hecho, inclusive allanamientos nocturnos en los que ha tenido que participar por razón de lo que dispone el Código de Procedimiento Penal y la Constitución, el señor Tola ha estado presente en los mismos, no se ha advertido ningún comportamiento que pueda implicar ninguna obstrucción en todas las medidas que se hicieron de investigación. Si bien, conforme dijo la querella, el artículo 109 establece cuáles son los requisitos para poder disponer una medida preventiva en lo que tiene que ver con el hecho que se está investigando, en lo que tiene que ver con los elementos de convicción suficientes para entender que la persona imputada podría ser su autor y en atención a los peligros que pueden ser de fuga o entorpecimiento de la investigación, creo que no se configuran todos los requisitos para poder disponer esa medida que es la más restrictiva de todas. En primer lugar, con respecto a la existencia del hecho, la parte acusadora ha hecho el planteo del hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en este momento, en la época de formulación de cargos, es algo provisorio. Con la evidencia que tiene, se hace la formulación de cargos para informar al imputado y a la defensa cuál es el hecho, cuál es la sospecha que se tiene de su participación y cuál es la evidencia. Pero esto, insisto, es absolutamente provisorio. Es a partir de aquí, de la formulación de cargos y de los 4 meses que tiene la fiscalía y la querella para investigar, es que tienen que robustecer todas las evidencias que tienen para ver qué acto conclusivo le van a dar a esta etapa preparatoria para que después puedan seguir en la etapa intermedia de control de acusación o no.